Tengo la fe Yo no sé por qué te llegas a creer que soy quien más te ama y yo te haré muy feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción yo estoy muy segura tendrás aquí No temas, no te haré mal, debes dejarte llevar por un mar azul Mucho te puedo ofrecer, no te vas a arrepentir No temas, no te haré mal, debes dejarte llevar por un mar azul Y algún día tú y yo me iré encenando Tengo la fe Te amo No temas, no te haré mal, debes dejarte llevar por un mar azul No temas, no te haré mal, debes dejarte llevar por un mar azul